Bueno, es un encuentro, digamos, encuentro y diálogo entre artistas extranjeros y artistas peruanos. Entonces, definitivamente, si comenzamos por los extranjeros, habría que mencionar a dos figuras, Anthony Miralda, catalán, y George Rousse, francés. Miralda es un artista que se ha caracterizado desde hace mucho tiempo por trabajar en torno a la comida. Es decir, ve el producto alimentario y trabaja a partir de él. Sus realizaciones tienen el carácter de instalaciones, investiga justamente a partir de la comida en la cultura. Y esto hace su trabajo muy, muy rico. Estuvo en la última Bienal de Sao Paulo en el año 2006. Y antes de eso ha hecho cosas increíbles, como el famoso matrimonio de la Estatua de la Libertad en Nueva York con la estatua de Cristóbal Colón en Barcelona. Que era una de las cosas más sensacionalmente disparatadas y además absolutamente delirantes del año 92, justamente. Si mal no recuerdo, incluso tiene una serie de trabajos expuestos aquí en el Centro Cultural de España. Pero a lo que me iba a referir es que él estuvo encargado del pabellón de la comida en la Expo Internacional de Hannover, Alemania, en el año 2000. Y ahí es donde por primera vez ha trabajado con la papa, con germoplasmas. Si mal no recuerdo, había una instalación de germoplasmas. Y para ello, para empaparse del asunto, vino el Perú. Que fue donde lo conocí gracias a Christian Graves Piqueras y Jorge Piqueras. Porque Miralde es un artista que ha vivido en París y ha conocido a Jorge Piqueras allí a fines de los años 60, principios de los 70. Es desde ese momento que hubo el contacto con Miralda. Y entonces cuando se dio la posibilidad de un evento del tipo de delivery, la primera noche en blanco en Lima, decidimos invitarlo. Él va a hacer un corzo que es un homenaje que se llama Oda a la Papa. Y que está compuesto de varias comparsas y tiene el carácter de un ritual procesional con ciertamente toques que son realmente surrealistas. Es algo que va a tomar... ¿El cuadro de Gerardo Chávez? Sí, algo así. Algo así. Pero ojo que lo que es genial del cuadro de Gerardo Chávez es que es la óptica andina. El ritual procesional de Miralda, el corzo Oda a la Papa, es desde una perspectiva de quien ha recibido los beneficios de la Papa como un personaje europeo. Es eso. Hay un diálogo muy interesante. El francés Georges Rousse, por otro lado, es una de las grandes figuras internacionales de la fotografía. Autor de una obra sofisticadísima en términos fotográficos que implica un trabajo en el espacio con pintura que luego es fotografiado. Para Rousse la obra es la fotografía, pero aceptó venir a hacer una obra en Lima. Y lo que vamos a ver la noche del 16 al 17 es justamente la pintura in situ en las galerías que iban al costado del antiguo Café Vivaldi entre Manuel Bonilla y la Alameda Ricardo Palma. Es un gran anillo rojo y una palabra escrita al mismo tiempo y van a ser apreciados en su verdadera dimensión a partir de las 7 de la noche por el público que desea hacerlo. Los otros artistas son J. Castro, que está en la playa Redondo con la acción La Palabra de los Mudos, que es un performance que indaga en las barreras de la comunicación y que se pregunta acerca de la inclusión, si es que esto es posible en el mundo actualmente. Y por otro lado también está presente Francesco Mariotti, que es suizo-peruano, una figura fundamental para el arte contemporáneo en el Perú. Una figura a quien debemos justamente toda aquella modernidad popular traducida en propuestas que tienen definitivamente una extensividad social marcada. El asunto de explorar la estética popular urbana es algo que Mariotti propició con su apadrinamiento del Grupo Huayco en los años 79, 80, 81. Mariotti entonces es una figura indispensable para el arte peruano y va a estar presente con un jardín híbrido en el Parque Salazar. También viene Norbert Moore, de No More Light, que es un artista iluminador alemán que va a trabajar en la iluminación del Palacio Municipal y del Parque. Y en términos creo que de artistas internacionales, la nómina se cierra con el grupo de música electrónica Manson Mars, que va a tocar a partir de la medianoche en el Óvalo del Cine del Pacífico. Manson Mars es uno de los grupos más famosos en Europa de música electrónica y es la primera vez que logramos hacer que venga al Perú. He estado en Colombia hace seis años y ahora viene de México, pero es toda una experiencia escucharlos. Gracias.